La verdadera felicidad. La verdadera felicidad no radica en la acumulación de bienes, sino que depende de actitudes que están dentro de nosotros. Estas son las claves que representan el abecedario de la felicidad. Abraza fuerte a quien necesita recibir tu calor. Besa siempre como muestra de amor sincero y puro. Comparte con alguien cercano tus penas y alegrías. Dibuja y escribe para exteriorizar tus sentimientos. Enseña con tu palabra pero mucho más con tu ejemplo. Focaliza tu atención en lo importante y trascendente. Gánale a la mediocridad aunque debas ir contracorriente. Haz caso a lo que dice tu corazón. Impone un estilo de vida propio y personal. Libérate de los prejuicios que te impiden innovar. Muéstrale al mundo tus tesoros interiores. No guardes rencor ni odio en tu corazón. Olvida rápidamente las malas experiencias. Perdona a quienes pudieran llegar a lastimarte. Quiere llamar todos por igual sin hacer diferencias. Reza para pedir pero sobre todo para agradecer. Suelta las ataduras materiales para cultivar tu espíritu. Trabaja duro para crecer profesionalmente. Únete con tu pareja para armar un proyecto de familia. Viaja por el mundo para conocer gentes y culturas. reflexionesjarecus.com. Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.